Yo les comentaba a su compañero ayer, los que están conectados ahora y que va a grabar la clase, de que el martes que viene necesitamos hacer una evaluación. Esta evaluación es importante porque va a ser la penúltima evaluación que vamos a hacer y en la última supuestamente creo que tenemos clase hasta el 20 de noviembre aproximadamente. Entonces los temas que hablemos hasta esa fecha van a formar parte de la segunda evaluación. Entonces, yo estaba viendo recién los archivos que yo les había mandado. Hemos visto varios archivos en este periodo. A ver, déjenme un segundito. Uno de los que yo les comentaba ayer o anoche era el Higiene 1. A ver, espera un segundo. Ah, no. Justo me fui a un grupo equivocado. Higiene 1. Ahí están. Fíjense que nosotros comenzamos entonces el 10 de agosto y Higiene 1 ha sido uno de los primeros archivos. Entonces yo estoy abriendo el primer archivo ese de Higiene 1. Sintetizando un poco, no nos olvidemos que la higiene operativa, la higiene analítica y la higiene de campo forma parte de toda actividad laboral en donde se contempla la seguridad y la salud ocupacional. En este caso vendría a ser la prevención de enfermedades, que es la que nos interesa a nosotros, la que queremos estudiar o queremos trabajar. A ver, ¿dónde está el apunte de higiene? Ahí en la punta de higiene 1 contempla y abarca muchas veces las tres higienes que conocemos desde el punto de vista, digamos, como profesional o como trabajador de la higiene y seguridad. Porque para el resto de los trabajadores, de los gremios, quizás puede ser lo mismo, pero nosotros como estamos trabajando, estudiando y viviendo de esto, tenemos que mostrar o tenemos que entender que no es solamente la higiene genérica, sino que nosotros necesitamos entender o mostrar que la higiene de campo es la que muchas veces, diario a diario, nosotros estamos tratando de cuidar a los trabajadores en cuanto a enfermedades, en cuanto a alguna contaminación química, física o biológica. Entonces, en esa contaminación física, química o biológica, la higiene de campo, la higiene diaria, rutinaria, de todos los días, podemos incidir. Pero después, si tenemos muchas veces valores para analizar, bueno, hablaremos de la, o tendríamos que hablar ya con especialistas que hacen este tipo de higiene analítica y después una higiene operativa, pero bueno, acá ya les muestro ahora el apunte para que los pasemos entre todos. Fíjense que este apunte ya lo había pasado a ustedes y es el de higiene, habla todo lo que es relacionado. Cuando hablamos de higiene laboral, el apunte es higiene industrial, que también aclaramos en su momento, es la higiene que tiene cualquier actividad laboral. Muchas veces antes se hablaba de industrial porque se personalizaba mucho a la industria, pero la industria es no solamente la industria fabril, la industria de la construcción, la actividad del campo, o sea, las tres disciplinas, el 351 en cuanto a la industrial, comercial, la 617 en cuanto al agro y la 911 en cuanto a la construcción. O sea, significa que de esa manera o de esta forma, nosotros vamos a abarcar la higiene en las tres columnas principales que están divididas las actividades laborales. Y bueno, habíamos visto todo lo que era las vías de entrada contaminante, habíamos dicho la vía respiratoria o por inhalación, la vía dérmica o absorción a través de la piel, digestiva, es otra vía, a ver si están observando ustedes, sí, la vía digestiva y para enterar o entrada directa o por heridas o alguna abertura cortante que tenemos muchas veces por la actividad laboral o por alguna actividad particular que hayamos tenido, digamos, en la vida privada, en la actividad laboral que periódicamente muchas veces tenemos algún control, algún, algún, este, algunos exámenes periódicos que hace el RT, bueno, ahí aparecen, digamos, las dolencias propias del trabajo y también propias de la persona, ¿no? Habíamos hablado de toxicología, fíjense acá, perdón, la toxicidad que tiene toxicología, la toxicología relacionada o vinculada a los productos que pueden trabajar o pueden incidir en la salud del trabajador. Y habíamos hablado también en este caso de los valores límites, el TLB, los valores límites muchas veces adquiridos y que habíamos dicho que estaban relacionadas por identidades a nivel internacional, en este caso, por ejemplo, la CGHI a nivel de Estados Unidos o que tienen certificaciones técnicas muy elaboradas y muy confiables, ¿no? Por eso era importante tener en cuenta estos parámetros o estos índices. Después hablaban también, dice, de índices, exposición biológica, el IBE. Muchas de estas exposiciones, normas como la OYA o como, en este caso, la OYA 18001 relacionada a la higiene y seguridad, tiene anexada este tipo de valores límites que nos van a permitir a nosotros no excedernos de esos límites para poder cuidar la salud del trabajador. Y si se excede de los límites, ¿cómo lo protegemos o cómo modificamos para ayudar? Dice, valores límites umbral, el HC, G y H, el TLB, dice, son valores de concentración de contaminantes a los cuales se considera que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos día tras día sin sufrir efectos adversos. O sea, quiere decir que ahí tengo ya una medida, un nivel que yo tengo que estar por arriba o por debajo de ese nivel. Entonces va a depender mucho del trabajo que haga el profesional de higiene y seguridad. Y fíjense que acá, antes de comenzar la higiene de campo, dice, los datos toxicológicos sobre las diferentes sustancias proporcionan información sobre cuestiones como la siguiente, sinónimo de descripción de propiedades físicas y características químicas, proceso de trabajo a los que suelen presentarse concentraciones máximas permisibles, el TLB, toxicidad, absorción, patologías, signos y síntomas, test de diagnóstico, tratamiento y riesgo de incendio, exposición, derrames y almacenamiento, primero auxilio y medidas preventivas. Y acá comenzamos ya con la primera higiene que le hablaba yo, vamos a la higiene de campo, que es la higiene que nosotros tenemos día a día, los 365 días del año, y que identificamos, en este caso, la gente, ya sea físico, químico o bacteriológico, vamos a identificar también, puede ser con un instrumento de medición o puede ser con método de muestra. Entonces, encuesta higiénica, tiempo de exposición y datos de campo, realizamos la medición con un instrumento adecuado y toma de muestra o método de muestra. Yo no es solamente tomar una muestra, sino que tengo que cumplir un protocolo para tomar la muestra. Tiene que estar quizá el envase, la forma, la técnica, esterilizado, con ciertos parámetros, hay un mínimo de muestra para tomar. Entonces, todas esas cosas hacen de que tomemos una muestra y los valores que acusan, o que después de investigar o poner en el laboratorio, el resultado sea fidedigno, o sea que podamos tomar quizá una decisión a partir de esos valores. Después dice valorización técnica, criterios toxicológicos o de toxicología, y ahí esa valoración tengo que hacer yo el informe. ¿Qué informe podemos decir? Los productos que estamos trabajando tienen alteraciones o causan alteraciones en la piel o en la salud del trabajador. Entonces, ese informe va a llevar a que empecemos con la higiene analítica. Entonces, la higiene analítica es la que nos va a permitir a nosotros, como dice la palabra de la higiene, analizar minuciosamente, y digamos con la ayuda de la tecnología o con la ayuda del especialista en estos análisis, a poder tomar, digamos en este caso, un método analítico, que este método analítico ya sea con instrumentos que estén calibrados, o homologaciones contra la calidad, dice, voy a tener que identificar y cuantificar. O identifico y cuantifico, y después que hago esos dos pasos, voy a tener que, dice, datos de laboratorio para la valoración. Entonces, esa valoración la pasaré con mi informe correspondiente, la pasaré a la empresa, a la institución, a la persona que nos está solicitando, y de esa manera o de esa forma, nosotros vamos a poder, digamos, una empresa privada pide esa higiene analítica que haga un estudio de material particulado, de estudio de ruido, de iluminación, o un estudio de carga térmica. Entonces, estas personas tienen que poder decidir, entregando el informe, qué paso a seguir, ¿no? Bueno, entonces, de esta manera, de esta manera se pasa a la higiene analítica, yo les decía, sintetizando rápidamente lo que acabamos de, ya lo habíamos analizado, habíamos visto, y la higiene operativa, como también la palabra lo dice, empieza a trabajar, a operar, a desarrollar los cambios, las reformas, las modificaciones, para que se cumpla y se pueda trabajar, digamos, de una manera segura, de una manera consensuada y de una manera prolija. Fíjense que dice, el problema higiénico viene, ¿por qué? Porque el agente causa este problema, fíjense que dice, identificación de medición del tiempo de exposición, la que se valora, o se valorizó en cuanto a la higiene analítica, criterios técnicos y datos laboratorios, y después de la valoración, tenemos dos divisiones, o dos caminos a seguir. Si yo estoy con la valoración, y están por abajo de los TLB, digamos, puestos como ejemplo, como techo, si estoy por debajo, estoy en condiciones seguras, pero si estoy por arriba de esos valores, estoy en una condición peligrosa o en condiciones inseguras. Entonces, si estoy en condiciones peligrosas o inseguras, la higiene operativa tiene que hacer esta corrección. Tengo que operar, tengo que modificar, tengo que conseguir apoyo a nivel tecnológico, a nivel EPP, a nivel ingeniería, para poder modificar, ya sea el sector de trabajo, o ya sea los métodos de trabajo. Entonces, todo eso está vinculado y apoyado con una higiene operativa de corrección. Una vez que hago la higiene operativa de corrección, controlo el ambiente laboral, y una vez que se controla el ambiente laboral, vuelvo de nuevo al ciclo que viene a controlar el problema higiénico que está o no controlado. Y luego también, si las condiciones son seguras, la medición es periódica de control, por más que yo sé que tenga una condición segura, pero anualmente tengo que hacer la medición de ruido, anualmente tengo que hacer la medición de iluminación, anualmente tengo que hacer control de material particulado. ¿Por qué? Porque ha venido una nueva máquina, o se ha sufrido modificaciones, el layout de una empresa, digamos, cómo se mueve la materia prima hasta conseguir el producto final, entonces tengo que, esas modificaciones van mareando las concentraciones, entonces tengo que medir periódicamente, hay un control de esas mediciones, y la empresa nuevamente vuelve al ciclo del problema higiénico y analiza nuevamente esos valores. Bueno, eso era lo importante de este apunte, de la higiene analítica operativa, la higiene de campo, de la toxicología, y fíjense también acá, o rápidamente, acá enumeran los tres pilares, los tres contaminantes que existen y que se clasifican en contaminante físico, por ejemplo, el ruido y vibraciones, en contaminante físico, el ruido son ondas que, digamos, de parte de la física, o es una parte, una onda sonora que mecánicamente puede causar, en este caso, en el oído interno, al oído medio, al oído medio, al oído interno, problemas de dejar muchas veces una persona hipoacústica o con sinovisión, temporariamente o en forma permanente, entonces, de esta manera, acá después dice, en ríos y vibraciones, dice la característica principal de los sonidos son la intensidad y la frecuencia, medida primera en decibeles y la segunda en hertz, quiere decir que la intensidad, la intensidad puede estar, puede estar medida en decibeles o DB, si estamos hablando para la actividad laboral o para el trabajador o para el ser humano, lo vamos a clasificar en DBA, o sea, DBA, este, y después el DBB y el DBC, también existe esos decibeles, pero no está en el espectro o en el ancho de frecuencia que tiene el oído humano que va de 20 hertz a 20.000 hertz, o sea, o a 20 kilohertz, en ese ancho de banda, en ese espectro, el ser humano tiene y puede escuchar todas las frecuencias que abarcan ese ancho de banda, ya sea lo grave, después lo agudo, y después hay un umbral del dolor, que ese umbral del dolor se mide de acuerdo a los decibelios, no a la frecuencia, o sea, no a la, sino a la intensidad, entonces ese umbral del dolor puede estar superior a los 85 DBA y ese umbral del dolor puede causar esto, como decía yo, el trastorno de perder la audición en forma temporaria o en forma permanente, que da el hipoacúsico, entonces, de esta manera podemos clasificar al tema del ruido y vibraciones o contaminante físico, luego también las radiaciones son todos los contaminantes físicos, ya me han dicho que las radiaciones se pueden clasificar en ionizantes y no ionizantes, ayer habíamos hablado un poquito también de radiaciones porque no nos olvidemos que los pilares o las leyes fundamentales que tenemos de pilares son las 19.587 de higiene y seguridad, las 24.557 de riesgo de trabajo, ambas trabajan para proteger al trabajador o para el beneficio del trabajador y trabajar en forma segura, las 19.587 es antes del accidente o de la enfermedad y la 24.557 es posterior a contraer la enfermedad o a realizarse un accidente. Entonces, siempre, desgraciadamente, por más que estemos en un lugar más seguro que la empresa, de la fábrica, de la industria, del campo, en ese lugar que es más seguro se cometen errores porque el ser humano o las máquinas o los dispositivos pueden fallar, entonces, cometemos errores, de esta manera se complica la salud del trabajador o la salud del trabajador con esa contaminación. Entonces, las radiaciones ionizantes y no ionizantes son los dos grandes grupos que se dividen también en este contaminante físico y yo le decía también ayer y en las clases anteriores que las radiaciones ionizantes son las que más se legisla o las que más contenido están contempladas en la legislación porque justamente son las que causan problemas graves y certeros cuando yo el tiempo de exposición excedo de lo normal. Por ejemplo, estamos haciendo, vamos a la industria o al rubro de la salud, una exposición a radio equi, a radio alfa, beta, gamma, a radioterapia, implica que si yo me excedo el tiempo de exposición a esa radioterapia no puedo matar no solamente a las células enfermas o muertas sino también o a la enferma en realidad porque la célula muerta es la que causa la radioterapia sino también puedo atacar o debilitar o matar a las células vivas o a las que están sanas a las que están aportando el sistema tecnológico muchas veces del trabajador o del paciente en este caso entonces este tipo de contaminación también es certera después la radio es antes todo lo que es radiocomunicaciones radiofrecuencias que también no tienen quizá una masa molecular no es un átomo pero son fotones que se transmiten y entonces el exceso como en toda actividad el exceso causa digamos trastornos al sistema nervioso y algunos trastornos muchas veces al nivel cancerígenos y depende del organismo de la persona contaminantes químicos los tenemos también en toda industria porque toda industria maneja o trabaja contaminantes físicos químicos y biológicos ya sea de la industria de la salud de la industria del agroquímico del campo de la industria en la actividad industrial por ejemplo las textiles las curtiembres la industria del plástico todos usan todas las empresas usan productos químicos esos productos químicos tienen una hoja de seguridad esa hoja de seguridad siempre les digo yo a ustedes es el DNI del producto químico entonces si el DNI está diciendo que es cancerígeno o tiene este tipo de problema inconveniente o cuando nos excedemos de las concentraciones mínimas causa problema de la salud tenemos que hacerle caso porque justamente la hoja de seguridad es la manifestación clara y plena de ese producto químico entonces en esa hoja de seguridad también se manifiesta los resguardos que tenemos que hacer en caso que nos contaminemos que haya una ingesta o una salpicadura a los ojos o al rostro o a la piel entonces nos previene o nos informa cómo tengo que proceder con estos productos químicos agroquímicos o lo que fuese vinculado a estos contaminantes y por último también hemos visto los contaminantes biológicos no solamente como en el caso que hemos puesto y que tenemos y todavía seguimos padeciendo que es el coronavirus en este caso por este virus que ha sido a nivel mundial que ha afectado todo todo trabajador que se contagia se tiene quizá un contacto con la persona que está padeciendo de este coronavirus entonces desgraciadamente hay personas o compañeros de trabajo gente amiga familiares familiares muy allegados que han perdido la vida por esta enfermedad o este contaminante biológico que no ha sido quizá digamos raíz contraída de la raíz de la actividad sino que al ser una pandemia o hasta el nivel mundial se la consideró se la tomó alguna RT bueno la mayoría de las RTs la aceptaron cuestionaron también porque justamente la RT es una es un seguro no es una obra social pero bueno se consiguió por lo menos que la mayoría de la RT o si no la totalidad de la RT acepten ese tipo de contaminantes biológicos como puede ser también todo lo relacionado con otro tipo de contaminantes en este caso carbunco fiebre de malta tuberculosis tétanos brucellosis o sea hay muchas enfermedades que los trabajadores al trabajar con seres vivos con bacterias con este en un en un ambiente digamos este de la salud hace que se contamine o esté propenso a contaminarse más que otro trabajador cualquiera que no está vinculado con este tipo de de actividad entonces esos contaminantes también han han venido a como les decía yo recién la hepatitis A la hepatitis B todo infecciones de bacterias han hecho que también el contaminante biológico tenga digamos la la importancia y la valoración que puede tener cualquiera de los otros contaminantes entonces después siguiendo el apunte observando rápidamente lo que se analizó en clase fíjense que yo acá le había puesto acá le había puesto a ver está medio lento esto aquí está fíjense que acá en este apunte dice este como como resumiendo lo que habíamos visto medio ambiente medio ambiente laboral cuando hablamos de medio ambiente puede ser medio ambiente de lo que hablamos muchas veces en la en el impacto o la contaminación del ambiente de nuestro planeta pero cuando se habla también de la perspectiva laboral hablamos del medio ambiente laboral que tiene que ser seguro no puedo dar un trabajador en darle que trabaje con un ambiente inseguro en cuanto a contracción de enfermedades o patología por eso dice acá viene el ambiente laboral que contrae la enfermedad este se lo trata se lo se lo hace un tratamiento de curación la persona está sana y la persona se envuelve a insertar a la actividad laboral de esta forma este este tipo de análisis de este tipo de esquema quiere representar ese tipo de ciclo en este caso muy parecido al ciclo de Deming en donde se controla se observa se da las recomendaciones si la persona se sana o se se termina quizá esa infección o esa contaminación y vuelve de nuevo al ruedo vuelve de nuevo a la actividad laboral justamente porque cumplió los pasos los protocolos necesarios después fíjense también ustedes que acá hablan un poquito más de lo mismo acá en el apunte decía es de género industrial es una ciencia de la anticipación la identificación la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente general o sea ahí recuerda la definición de higiene industrial como tenemos que estar preparados acá dice por ejemplo el técnico en higiene industrial es una persona competente para realizar mediciones del medio ambiente de trabajo pero no para realizar la interpretación juicios y recomendaciones que se exigen a un higienista industrial yo le decía también el otro día que el higienista industrial muchas veces es la persona un médico laboral puede ser un higienista industrial ¿por qué? porque el médico laboral lo único que hace es ver la salud del trabajador entonces el higienista industrial es más afín al médico laboral que al ingeniero o al licenciado en higiene y seguridad porque el licenciado o ingeniero en higiene y seguridad no solamente ve la higiene industrial ve la seguridad industrial entonces acá también hay que tener cuidado con el apunte cuando se habla de higienista industrial o acá acá dice el higienista industrial el higienista industrial es un profesional capaz de prever los riesgos de la salud y que puede organizarse como resultado del proceso de trabajo operaciones y equipos y en consecuencia asesorar sobre la planificación del diseño o sea fíjense que no solamente ve los resultados sino que el profesional empieza a asesorar para eso está para eso para eso estudió para asesorar para prevenir para diagnosticar para medicar o para realizar un proceso de curación después es identificar conocer y en los medios de trabajo conocer la posible vía de entrada de agentes contaminantes me esperan un segundo bueno entonces de esta manera fíjense también todas estas evaluaciones que hace el profesional de higienista industrial o en este caso el profesional de higiene y seguridad que también puede hacer este aporte o el médico laboral ve todas estas posibilidades de poder diagnosticar y mejorar dice por ejemplo debe leer tres o cuatro evaluar los procesos de método de trabajo desde el punto de vista de la posible generación y emisión propagación de agentes y otros factores potencialmente nocivos con el objeto de eliminar la exposición o reducirla a niveles aceptables diseñar y recomendar estrategias de control participar en análisis de riesgo laboral conocer el marco jurídico educar formar e informar trabajar con eficiencia en los equipos tan disciplinarios o sea todo esto lo hace lo recomienda el higienista industrial o el profesional de higiene y seguridad o el médico laboral por último de este apunte que es lo más importante y se debe tenerse en cuenta que un profesional que una profesión no solo consiste en un conjunto de conocimientos sino también en un código de ética las asociaciones nacionales de higienistas industriales así como la asociación internacional para la higiene industrial tiene sus propios códigos de ética o sea todos trabajamos para mejorar o cuidar la salud de los trabajadores después bueno acá viene habla de la asociación la práctica de higiene industrial fíjense que acá dice identificación de posibles peligros para la salud en el medio ambiente de trabajo evaluación de peligro y procesos que permiten valorar la exposición prevención en control de riesgo evaluación de los efectos sobre la salud de los trabajadores o sea va enumerando todos los problemas o todas las circunstancias que aparecen en la práctica de higiene industrial a ver identificación de los riesgos identificación de los riesgos los agentes que pueden estar presentes en qué circunstancia naturaleza las posibles magnitudes de efectos nocivos en la salud del bienestar la identificación de agentes peligrosos son fuentes y condiciones de exposición que quiere un conocimiento exhaustivo un conocimiento exhaustivo perdón y un estudio detenido de los procesos y operaciones de trabajo la materia prima la sustancia química utilizada o generada los productos finales y los posibles subproductos así como eventual formación accidental de sustancia química descomposición de materiales quema de combustible o presencia de impureza ¿Ve? acá se resume todo lo que acabamos de mencionar analizar y acá resumen todo lo que muchas veces tenemos que trabajar en cuanto a un proceso de la higiene o la salud de los trabajadores dice la determinación de la naturaleza y la magnitud potencial de los efectos biológicos que estos agentes puedan causar si se produce una exposición excesiva a ello exige el acceso a la información de toxicología entonces fíjese que es muy importante tener en cuenta y tener criterio para la evaluación de los procesos industriales y sobre todo la cosa de los agentes que causan este tipo de enfermedad o este tipo de trastorno en la higiene laboral o en la salud ocupacional ¿Qué más quería mostrarles de este apunte? mediciones de control bueno las mediciones también vimos ahí cómo se mide y cómo se procede cuando tanto en higiene operativa en higiene de campo en higiene analítica fíjese que este cuadro también resume muchas de las todas las cosas que acabamos de decir este cuadro dice identificación del peligro tenemos acá a la izquierda la empresa la industria quizá donde se encuentra la gente es característica del lugar de trabajo instalaciones actividades procesos operaciones fuentes de emisión agente clasificado por cantidades crecientes donde donde contraigo yo contaminación o manipulación de algún producto químico y en el trabajo en la fábrica muy poco probable puede ser quizá en el traslado o en la parte domiciliaria la actividad laboral manejan todos los agentes en este caso el físico el químico y biológico ahí está el riesgo el trabajo tiene que hacerse igual pero entonces los EPP tienen que usarlo de acuerdo a la circunstancia acá dice químico biológico y físico se produce la identificación de peligro la evaluación del riesgo la evaluación de los efectos de la salud que se está produciendo de acuerdo a la gente que se observa ya sea químico físico biológico o puede estar combinado y de acuerdo a eso tengo una pauta de exposición y esa pauta de exposición luego se está vinculando justamente con la evaluación del agente o el impacto de la evaluación de este agente y ya de este apunte a ver pasemos un poquito más pasemos un poco más gestión de riesgo de medio ambiente de trabajo y para mí forma de ver o para mi mi gusto todo lo que se sigue acá después de este apunte es mucho más reforzando lo que acabamos de ver en el comienzo del apunte en el comienzo del del archivo que estoy compartiendo entonces es mucho más de lo mismo reforzando los conceptos reforzando la la actividad después vamos a ver qué otro archivo yo había compartido con ustedes porque también ese otro archivo va a estar vinculado para el martes próximo a ver estoy justo abriendo el grupo de whatsapp porque el de radiaciones profe agentes químicos está bien antes que me olvide gracias por la por la colaboración antes que me olvide también yo me acuerdo haber compartido tres apuntes que estaban sueltos del riego físico químico y biológico creo a ver pero que es forma forma más es solamente informativo ese apunte yo estoy viendo acá acá vemos el ruido de la superintendencia vimos el oído humano la parte interna del oído fíjense que el 24 de agosto yo le compartí tres apuntes agente de riesgo químico agente de riesgo físico y agente de riesgo biológico esos apuntes son informativos léanlo hay que instruirse hay que cuando más leemos más conceptos adquirimos incluso nuestro lenguaje técnico va cambiando entonces es importante esos libros o esos apuntes solamente se los compartí al nivel de este información adicional como decía recién la compañera vimos radiaciones pero antes que radiaciones vimos el oído humano el oído humano tanto en dos apuntes uno en pdf y otro que estaba en Word ambos son exactamente parecidos o iguales pero si a mí me interesa ¿por qué me interesaba mostrarle yo el oído humano? porque si yo quiero hablar de que yo después le pasé el apunte del ruido si yo quiero hablar del ruido de acuerdo a lo que dice la superintendencia de riesgo de trabajo tengo que conocer mínimamente el oído para interpretar después todo lo que la punta del ruido aportaba o todo lo que la punta del ruido me ayudaba al cuidado del trabajador entonces ¿se acuerda ver? el 16 de septiembre yo le compartí el ruido de la superintendencia de riesgo de trabajo antes que abrir radiaciones yo quiero abrir un ratito ese ruido y así ya vemos el tema de radiaciones ¿no? porque después les compartí la resolución 85 de 84 la 85 de ruido y la 84 de iluminación pero bueno eso también como les digo es información adicional veamos rápidamente el oído humano y después vemos la radiación yo voy a abrir ahora a ver dónde estamos en la acá el oído humano voy a abrir uno solo por ejemplo voy a abrir el archivo en Word el archivo que está en PDF quizá aporte unas cositas más pero es importante conocer que el oído externo el oído medio y el oído interno forma parte del sistema auditivo de cualquier trabajador de cualquier persona cualquier ser humano ya habíamos hablado del ancho de banda de 20 Hz a 20.000 Hz entonces fíjense que nosotros hemos resumido rápidamente de estos tres bloques el oído externo el medio y el interno en el medio de eso hay un conducto que yo ahí pongo el énfasis para que no dañan el medio y el interno pongo quizá una protector endaural o una protector de copa o pongo mixto como ayer creo que ayer aportaba uno de los compañeros que muchas veces le permitían exigían que usen estos dos tipos de protectores el endaural y el de copa bueno entonces a medida que trabajemos más protegido es mucho mejor pero tampoco no podemos exceder porque si yo excedo de la protección auditiva no voy a escuchar nada y también es propensa a accidentes entonces esto es la manera y eso cuando después del parcial del martes ya vamos a ver si podemos empezar a ver todo lo que es cómo se atenúan los distintos cómo ayuda a atenuar en los decibelios estos distintos tipos de protectores o elementos de protección personal los protectores auditivos se comparaba en este caso el oído como micrófono el preamplificador y un analizador de frecuencia fíjense que es muy delicado la parte de oído interno porque ahí tiene toda la parte sensible vinculada al sistema nervioso todo lo que es oído interno dice vestíbulo o cóclea forma parte del oído interno el martillo el yunque y el estribo forma parte del oído medio pero bueno nosotros no somos médicos ni de mi parte no quiero serlo para eso elegí esta profesión fíjense que hay la frecuencia y los decibeles por un lado estaba la la frecuencia por otro lado la intensidad se acuerda que hablábamos recién de frecuencia y intensidad acá tiene un umbral audible esta es la frecuencia de 20 Hz hasta 20 kHz un ruido daño y el umbral del dolor cuando estamos nosotros con los valores de 140 dB o DBA decibeles y estamos en el espectro del oído del ser humano entonces es el umbral del dolor que tengo que cuidarme yo y tengo que trabajar todo por debajo de eso acá visualiza la música y la voz o sea en ese espectro o en ese ancho de banda se encuentran tanto la música como la voz o los ruidos o los ruidos de la maquinaria o los dispositivos bueno ahí termina el apunte de es cortito el ruido humano y yo ahora veo voy a abrir el de radiaciones como decía recién la compañera que en las radiaciones acabamos rápidamente de de mostrarles que es un contaminante físico pero a ver dónde está no lo puedo ver acá higiene y seguridad ah no pero estoy en otro lado ya le voy a abrir el apunte a mi tecnicatura en higiene y seguridad entonces el apunte era la radiación fíjense que yo recién me anticipaba o le le mencionaba que las radiaciones son muy perjudiciales para la salud del trabajador más si es irradiado por un ultravioleta o por un rayo alfa beta gamma por rayos X hay un personal que está muchas veces femenino que están embarazados y tienen que no acercarse ni trabajar con este tipo de dispositivos porque pueden causar problemas en el embarazo malformaciones o sea es muy complicado el tema de radiaciones mucho más para las mujeres que están embarazadas y para los trabajadores si no te protegen nosotros habíamos visto rápidamente el espectro de frecuencia o habíamos analizado estamos repasando rápidamente habíamos analizado fíjense cómo iba variando la frecuencia a medida que la frecuencia aumentaba en esta onda disminuía la longitud de onda rápidamente le digo que la longitud de onda y la frecuencia son dos cosas que están en oposición si la longitud de onda es elevada la frecuencia es baja o al revés si la frecuencia es alta la longitud de onda es pequeña entonces para eso por eso la longitud de onda está en en frecuencias y justamente esto se lo se lo regula o se lo protege de esta forma acá hay muchos valores que si ustedes observan el apunte dice radiaciones no ionizantes y empieza a hablar de las radiaciones no ionizantes como la ultravioleta y dice cuáles son las fuentes de emisión de la ultravioleta es la lámpara solar lámpara germicida este bueno por ejemplo fotocopiadora tiene UV o sea radiaciones ultravioleta este tipo de dispositivos o aparatos que pueden o no causar molestia o radiaciones algunas personas que trabajan con UV son radiados o irradiados y entonces tienen que tener la digamos el descanso y las las precauciones correspondientes para no para que no afecte ningún tipo de de trastorno tanto en los órganos como muchas veces en la parte nerviosa mental lo que fuese después están los infrarrojos los infrarrojos también como se lo obtiene por la lámpara encandescentes el tubo fluorescente son los efectos el microondas también todo esto rápido en forma rápida en forma de repaso hablamos del microondas el láser el láser tiene más efecto en la parte visual genera esos malos malos hábitos muchas veces el no usar protecciones para este tipo entonces porque creemos que no no es no es problemático y es muy problemático las radiaciones también por láser y después que vimos microondas y redes de frecuencia del láser se trabajó con radiaciones ionizantes las radiaciones ionizantes yo le explicaba recién tienen justamente por su nombre tienen un ion entonces yo si pongo una pared un vidrio ese ion puede atravesar el vidrio pero si ya le pongo una pared de hormigón o ya le pongo una planchuela de plomo muy difícil que el átomo pase eso y el átomo de acuerdo a la frecuencia porque los rayos X se pueden detener pero el alfa puede quedar pero el beta y el gamma pasan y el gamma solamente lo puede detener el hormigón entonces fíjense también ustedes observen también ustedes o analicemos también que la radiación ionizante están reguladas están legisladas y hay un sin número de artículos que habla sobre la misma y que si si ese si ese proceso si ese modo de trabajar con radiaciones ionizantes no es controlado el tiempo de exposición se complica y se se puede este potenciar y se puede este contraer enfermedades o directamente este modificar valores en cuanto a en cuanto al organismo en cuanto a en cuanto a distintos tipos de patologías o puede complicar la patología puede causar esterilidad o sea hay muchos muchas consecuencias después de la radiación ionizante sin número de consecuencias y de acuerdo a las radiaciones que se que se trata bueno esos son los últimos apuntes que hemos visto ayer hemos visto algo en la legislación pero eso eso es solamente también a nivel informativo porque éramos poco ayer el que quiera conocer un poquito más de la parte de radiaciones vaya al capítulo vaya a la ley 19.587 a los capítulos 10 hubo 12 creo que era de ayer que veíamos todo lo que es radiaciones en la 295 el decreto reglamentario 295 también no solamente es la parte de economía sino que la parte de radiaciones que son dos temas que hoy en día se preocupa o nos preocupamos para para proteger pero antes de 2003 antes que llegue la la resolución no se hacía nada ni se se hacía la vista gorda en la exposición de radiaciones se hacía la vista gorda en todo lo que es ergonomía entonces la resolución 295 y después la legislación de estas radiaciones han permitido que los trabajadores o permiten que los trabajadores estén lo más seguro y protegidos posible en su actividad laboral chicos entonces recuerdo les recuerdo a ustedes para el próximo martes tres preguntas voy a hacer preguntas muy conceptuales ustedes van a poder consultar los apuntes van a poder consultar el celular tienen el apunte lo han bajado lo han abierto la computadora pero el instamen es individual es individual yo no puedo consultar ni compartir ni mandar un whatsapp al compañero las respuestas yo estando de este lado hace 21 años como 22 años sabemos y vemos que cuando dos respuestas son muy similares y hubo alguien cometió el error de pasar la información o de compartir entonces sepamos ser muy serios el martes que viene ya somos adultos y no hagamos que muchas veces tomemos una determinación yo en la otra ya decía la presencialidad capaz de este examen pero seguramente ya no va a ser la presencialidad ayer hubo una reunión y aparentemente no va a haber una obligación de tener las clases presenciales pero quizá el segundo examen que nos queda a fines de noviembre lo podamos hacer en forma presencial lo vamos a conocer vamos a compartir y vamos a analizar la la tercera o perdón la segunda evaluación y evaluación definitiva para ver si ustedes promocionan regularizan o no aprueba estamos chicos apunte higiene 1 todo lo que es higiene 1 todo lo que es el oído humano y todo lo que es radiaciones el higiene 1 es amplio por eso por eso digamos pueden pueden haber dos preguntas de ese apunte todos dos preguntas relacionadas a ese apunte y quizá una pregunta relacionada a lo que es a lo que es digamos para parte del oído humano la parte de radiaciones ya vamos a ver cómo armamos estas tres preguntas conceptuales que necesito que se respondan también en forma conceptual y no que se copie lo que todo lo que está detallado en el apunte o en el libro o donde estén consultando ustedes la clase o el examen necesito que por sus propias palabras interpretativas y técnicas puedan visualizarme y puedan explicarme las respuestas de las tres preguntas que voy a hacer si no hay ninguna novedad incluso ustedes también durante la semana si tienen alguna novedad una duda alguna sugerencia me avisan me mandan un whatsapp y yo se voy a contestar así que lo les dejo les voy a doy una que tenga una buena semana todavía estamos en la mitad de la semana así que nos queda todavía un poco y el miércoles perdón el martes que viene 22 horas hacemos estas tres preguntas necesito ah eso es lo que hay algo que me olvidaba explicar y que nadie me preguntó pero bueno el examen es el siguiente ustedes necesito que ustedes prendan la cámara de su celular o su computadora yo los pueda ver cómo están escribiendo respondiendo a estas tres preguntas y cuando ustedes terminen las tres preguntas o la respuesta de las tres preguntas necesito que ustedes me manden esa fotografía a mi whatsapp para que yo la registre y después la empiece a clasificar entonces es importantísimo que nuestro mouse perdón que nuestra nuestra cámara fotográfica y nuestro escáner si quieren escanearlo trabajen en forma eficiente el martes para que me saquen una buena fotografía me manden el whatsapp mío a mi personal no al grupo y dice profe yo soy el alumno de la cámara josea y me envío mi examen me mandan la fotografía y yo lo voy a calificar de acuerdo a lo que yo lo voy a estar viendo cuando están haciendo el examen para que certificarme y verificar que sea individual estamos chicos si queda alguna duda me olvidé decirle de algo por favor me manden al grupo de whatsapp pero si no hay ninguna duda si le escucho no le digo que bien todo claro todo claro entonces recuerden sigan si no anda bien la cámara de fotografía del celular que le presten en ese momento un celular algún familiar o algún hermano amigo o una computadora que ande bien la cámara yo necesito ver cómo están escribiendo en el pupitre pueden consultar lo que ustedes quieran pueden consultar la computadora pueden consultar el celular los apuntes libros pero no consulten al compañero no cometan ese error y no comprometan al compañero tampoco porque el compañero tiene también su responsabilidad y tiene que hacer también sus tres preguntas así que con toda la seriedad del mundo que implica esto también de higiene y seguridad tratamos de ser lo más serio y responsable para brindar esa protección segura al trabajador chicos que tengan una buena semana y nos encontramos el martes a 22 horas hasta luego muy bien muy bien profe hasta luego perdón acá hay una pregunta alguien listo profe nada más yo pensé que había hecho una pregunta en el chat hasta luego entonces cuídense hasta luego gracias chau chau chau